¡Suscríbete al canal! En el estado en que se encontraban antes de iniciar el combate ¿Eso se aplica al legendario también? Yo también tengo una jipeta Y la tengo en fulete con toda mi chorín ¿Qué es esto del observador? Hay un grueso grabado Ah, ¿esto no lo había leído yo antes? Hay un grueso grabado en la base de la estatua Aquel observador mantiene su vigilia sobre la avanzada de hierro Con una advertencia a quien pretenda entrar Id con cuidado ¿Eso no lo había hecho... ¿No lo había leído yo antes? Yo también tengo una jipeta Y la tengo en fulete con toda mi chorín Dejamos miedo en la gaveta ¡Ey! ¿Aquí no había un tipo? ¿Os acordáis? ¿El que me mató? ¿Dónde está? Ah, ahora puedo craftear... Ah, puedo craftear en las mazmorras ¿Será que puedo craftear solo en las mazmorras? Guantes noqueadores Probabilidad de craftearlo... Tanto ¿Tienes materiales? Ok Y la tengo fulenta con toda mi chorín Dejamos miedo en la gaveta ¿Esto queda? Ah, pero para esto no tengo materiales Anillo de espada de hierro de la costa Me sube daño extra, ¿no? Puedo hacer lana refinada Que estaría bien poder hacerlo, ¿no? ¿Qué me pide? Ah, si quito algo Ah, vale, crear Logro desbloqueado Apprentice crafter Relan refinada Tena refinada a partir de los retales de lana basta Utilizada para fabricar equipo con una calidad mayor Que el fabricado con retales de lana basta Yo también tengo una llipeta Voy a hacer otro cuadro endurecido también Y lingote de hierro, ¿no? Vale, con esto podría hacer más cositas Bueno, pues... Hostia, que puedo hacer un montón de todo, tío Cuida con lo que subes pa' la story Colmillo es roto de no sé qué Pero el cortapidales ya no me vale Es una mierda ¿Y el collar este? ¿Qué me pide? ¿Qué necesito? Un maná condensado Y un colmillo roto No puedo hacer eso Ah, ¿puedo craftearlo sin tener los materiales? Claro, tengo un 25% de probabilidades de crearlo, ¿no? Gastándome el lingote Me la juego ¿Lo he creado? ¿Lo he creado? No te creo que he tenido la suerte Es el mismo que ya tengo, ¿no? ¡Qué suerte, chaval! Cuidado con lo que sube pa' la story ¡Ay, qué guay! Me ha salido un menú chiquitito aquí ¿Por qué? Vale Y el tipo que estaba aquí, gente Aparece random Beber de santuario de la experiencia Vamos Esto es más experiencia, seguro Ganas más experiencia en el sí Toma, imbéciles Los pilla los dos Estoy grabando, tengo audio Cuidado con lo que sube pa' la story A ver, puedo hacerle un puñetazo de estos Y tú Podrías hacer esto también Y tú este ¡115! ¡Lo que pego, chaval! ¡Ni me han tocado! ¿Cuánta experiencia me va a dar? Vale, no está mal Cuidado con lo que sube pa' No lo vi, ¿eh? No le vi No puedo pegarle a nadie Bueno, pues Matriz defensiva Toda la defensa aumentada Lo mismo No, espérate Puedo hacer provocación No, defender Ahora atacar a Garrison Ya verás Porque tengo una mala suerte Ah, mira Este pega muchísimo el Garrison Mira, cúrate Eh, haz la habilidad después Ok Que se cure el primero Y luego haces la habilidad Perfecto Aniquilación Se mueve solo el personaje Tío, está malo el joystick Frasco de sanación Piezas Dineritos Vale Informes de bandidos Uno de cuatro Haciendo trabajo Esto parece ser una carta No enviada Jefe Llegaron unas cuantas naves por mar O al menos lo intentaron Nos encargamos de ellas rápidamente Los muchachos sacaron algunos supervivientes del agua Se los llevaremos cuando podamos Parece que serán útiles para lo que quiera que esté haciendo No quiero saberlo Seguimos excavando en la avanzada en busca de la cosa Sería mucho más fácil si nos dijera de qué se trata Sin ningún modo de ofender En realidad, olvidé la pregunta Supongo que podría tachar esa frase Y esto, bah Aceptaremos el pago habitual, por cierto La última remesa estaba fermentada El oro estaba bien Lo he leído un poco pocho, eh Pero bueno, perdona Esto está completado Un momento Vale La mazmorra cambia Cada vez que entras Yo también tengo una jipeta Y la tengo full ente Con toda mi short Y me queda una batalla De santuario Puede ser que la mazmorra cambie, ¿no? Porque creo que por aquí abajo También había algún camino, ¿no? Ah, era por aquí ¿Les he dado? Creo que les he dado a los tres, ¿verdad? Perfecto Vale, Garrison Golpe Tu... Po, 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 po Nada 85 85 Joder, con los venenos, tío Qué pesadilla con los putos venenos Que puedo quitar eso, ¿no? ¿Habla de rabia? No Noqueadísimo Estaba un toque Desgarrado Desgarrado hace que recibiera más daño, ¿verdad? Aumentar el daño físico recibido un 10% Aumentar por ataque un 35% Aumentar la seriedad ¿Durante cuántos turnos? Creo que eran tres turnos, ¿no? Experiencia ¿Qué es esto? Interrogar Aumentar el daño mágico recibido un 10% Vale Vale, perfecto Qué diferencia con la primera vez que lo intentamos en legendario, ¿eh? La primera vez que lo intenté en legendario me pegaron una paliza Ratares de piel Piezas no sé cuánto ¿Y esta puerta cómo la abro, tío? Manivela de pozo ¿Qué es eso, tío? Parece que esta manivela encajaría a la perfección en el lado de un pozo ¿Hay enemigos aquí? ¿Otro libro? Informes de bandidos Ah, pero este es el 3 Hemos saltado el 2 Parece una carta no enviada Jefe, tenemos un problema Una aeronave se paró No, superó a la patrulla Casi llega a la costa Pero puedo explicárselo Era rápida El piloto era bueno Les mandamos la armada ligera Pero un mago lanzó rayos por los ojos Y destruyó media flota en un suspiro ¿Habla de nosotros? Subimos a bordo Pero uno de ellos acabó con Esto 50 de nuestros hombres el solo Y había una niña con unos guanteletes brillantes Que tenía una fuerza que no podíamos imaginar Derribó una de nuestras naves a puñetazos Ella sola Le disparamos de lleno Pero se quedó ahí, sonriendo Derribamos una vez sobre la costa occidental Pero no encuentro el rastro de ellos Que mentiroso, ¿no? El tío Pero nos falta el 2 La parte 2 Has encontrado el mapa de la mazmorra ¡Ojo! ¡Qué grande! Pensé que era más pequeño ¿Otro libro? Bandidos 4 ¿Y el 2, coño? Hola, jefe Bueno, tenemos unos cuantos problemas Para empezar Al menos algunos de los tripulantes de la nave Y que derribamos siguen vivitos y coleando Los restos estaban en la playa de la garra Pero no había cadáveres Jim dice que había unos tipos Que parecían ser ellos Abriéndose el paso entre las patrullas en el camino Enviamos a Bok A senda peligrosa Para ver si estaban escondidos allí Esa bola de carne de barbadusta Lo agarró de los pelos Y lo echó La misión que hicimos antes No hemos tenido más noticias de él Aunque juro que por un segundo Vi a su mago en la cubierta de nuestra nave En cuanto lo vi Desapareció Además Una de las naves que derribamos Hace poco era nuestro esquife mensajero Así que seguramente no recibirá estas cartas De todas formas Culpa nuestra Hay imbéciles Tomo de conocimiento menor ¿Qué es eso? Un libro capaz de liberar un poder oculto a un héroe Otorga un solo punto de ventaja al héroe elegido ¡Ay, coño! Las ventajas, gente Espérate Que no lo he hecho todavía Un momento ¿Hay algo aquí? ¿Os acordáis que desbloqueamos ayer las cosas? Ventajas Vale Vengadora o guardiana Vengadora a tope Aumenta el problema de crítica Un 1,5 Sería un 1,05 El poder de ataque un 25% Durante una acción Tras ser alcanzado por impacto crítico Aumenta la celeridad Un 2,3 Empieza la batalla Con 23% de celeridad Durante una acción Esta me gusta mucho Bueno, espérate A ver qué son las demás Disparo disperso Y flie 5 de daño adicional A los objetivos cercanos Aumenta el poder de ataque un 3,75% Me gusta la iniciativa, eh Evasión Defensa física Vigor ¿Qué es el vigor? 10% de probabilidad De que recibir un ataque Autorga 20 de sobrecarga El 20 de daño ha recibido Los impactos críticos un 30 El 20 de daño ha recibido Un 10% adicional Perdón Yo también tengo una jipeta Vale Tú deberías enfocarte en curar Yo creo Enventa el poder de las sanaciones Un 2%, la celeridad un 1 Sana al aliado más dañado 18 de salud durante 3 turnos Al inicio del combate Esto me gusta bastante, tío Se sana 33 durante 3 turnos A recibir un impacto crítico Aumenta la celeridad Al final del combate Sana al grupo 10 de salud Cada uno Voy a quedarme este, eh Y Garrison Se va a llevar Crítico 10% de poder de ataque Durante una acción Sana Garrison Cualquier ataque Autorre 20 de sobrecarga Aumenta la celeridad La modificación de PA Recibe un impacto Mientras se para Puede guardar Hasta 10 de sobrecarga De una batalla A la siguiente Si golpe regrupador Tiene un efecto crítico Autorre 20 de seguridad adicional Lo que aumenta La cantidad del 10 al 30 Esto está guapo, eh Pero solo si es crítico Si no Voy a poner este Hay un grueso grabado Vale Aquí el observador Mantiene su vigilia Sobre la lanzada de hierro Con una advertencia A quien pretende Entrar con cuidado Eso ya lo leímos Vale Voy por la derecha, eh Que es un camino único Y mira El tipo de El que nos mató ayer, ¿no? Creo que es el que nos mató ayer Me encanta el golpe Golpe regrupador Concentrando 5 de vida Me jodas Bueno, viene el turno Para mí ahora Pelota muerta Pa' mí la aprende a jugar 52 Qué barbaridad Pero ahora me curo, ¿no? Está muy guapo eso De curarse El final de combate Si subo de nivel Recupero todo, eh Hay que tener eso en cuenta Mira, el de hierro de la costa Puelvo ligeramente no sé cuánto Mira, este es el tipo de ayer Así que mira Vamos a hacer una cosa Y es curarnos Me he equivocado Hola Guarda tus armas No tengas problemas No se me va a luchar Soy más aficionado al juego Venga A ver Cruz Toma Toma Vaya, que eso te tienes Lo atacamos Era muy Era muy bruto Este boss Este boss era muy bruto, eh Pero yo creo que le podremos Yo creo que le podremos, eh Debiste meterte con otro Dios, que lejos me manda, ¿no? Si quiero usar esto Claro, porque este es rápido, rápido Este es muy rápido Puedo darle un escudo a un aliado Creo que va a ser mejor, ¿no? No, tengo que reventar No, tengo que reventar Además con esto creo que sacó uno de... Sí Lo sacó de la... De la invisibilidad Con esto le meto desgarro Y con el otro creo que le puedo guanchotear, eh Si te veneno me da igual Guanchoteado Y lo mismo aquí Hay que ir a por estos tíos, eh Vale, tú vas a ser a favor de naturaleza No, no, no A favor de naturaleza no ¿Llamarada? Sí Guau Vale Vale, o la sanadora A ella Y tú, aguijón Gol perigero Perfecto Qué fácil el combate ahora, ¿no? Qué fácil ha resultado ahora el combate, tío Es que va a haber un montón de experiencia, ¿no? Tampoco me han dado tanto, eh En verdad Anillo del tramposo Mira, tontito El tabúr no molestará a nadie más Bueno, tampoco es una molestia, ¿no? Puede haber sacado más dinero de él Nah, esto no me vale con nadie El tabúr siempre intentaba sacarles todo el dinero posible a sus rivales Y este anillo le servía de ayuda A aumentar el oro encontrado en combate un 10% No es malo eso, eh No tengo valorio, ¿verdad? A ver, tampoco es que fuese una molestia el tío ¿Sabes? El tío realmente estaba ya su rollo Y hemos venido a matarle Nosotros ¿Cómo voy a esa zona de la derecha? Ey, hay una zona por la que no puedo ir ¿Hay un camino secreto o algo? No puedo ir para arriba, eh ¿Por aquí? No ¿Cómo voy a esa zona, chavales? No tengo ni idea de cómo llegar a esa zona, eh Os lo prometo Me siento bichota Sin salir del bloque Vale, eh Golpe regrupador En... ¿Quién es peor? Este tío, ¿no? Vale, aquí tenemos bastante... Tienes bastante celeridad, ¿no? 48 ¿Lo puedo matar? Dime que sí, por favor Y él... Pues lo que aguanta ese tío Ahí, hijo Me falta un ataque mejor con ella, eh Para meterle a este Y que se muera... Se muere con el sangrado ahora, supongo Debería morirse ¿Puedo tirar una bala sanadora? ¿Algún compañero? Sí, aquí Perfecto Ahora cuando suban de nivel se curan enteros Eso está guapo ¡Cuidado! ¿Esto qué es? Espadoja, polvos, hierbas Vale ¿Ves un libro con la portada ornamentada? Pero al abrirlo Todas sus páginas están en blanco Justo cuando estás a punto de cerrarlo Las palabras aparecen... ¿Cómo? Las palabras aparecen En la primera página De manera mágica ¿Te gustaría leer una historia? Te pregunta Hay una bruma en el atril Junto al libro Vale Vale Antes necesito saber algo más sobre ti ¿Eres un guerrero o un pícaro? Un guerrero El gran guerrero Kan Sansi Persiguiendo a la malvada hechicera El Isime Siguió sus rastros a su castillo Flotante en el cielo Kan dudó un momento Si debía entrar por la puerta principal O por la trasera Antes de tomar su decisión táctica Por la trasera Kan En contra de su reputación Entró cobardemente Por la puerta de atrás ¡Ay! Se encontró una oscura y laberíntica mazmorra Llena de trampas de arañas Una trampa de tronco Lo cogió desprevenido Y lo derribó de un golpe En el pecho Que lo dejó dañado Nuestro héroe entró En la sala del trono Del castillo flotante Y vio a la hechicera El Isime sentada en su trono Sonriendo Estaba esperando esto Ah, estaba esperando esto Dijo Y rápidamente se puso en pie Y lanzó una bola de fuego En su dirección Kan se lanzó sin temor A través de la bola de fuego Alza su escudo Para desviarla Kan alza su escudo El baluarte del pueblo Como se le ha dado al llamar Y desvía la bola de fuego Sin sufrir daños Antes de que El Isime Pueda preparar otro hechizo Kan la atraviesa con su espada K al suelo Derrotada El Isime está a merced del héroe Lo mira con ojos fríos Con fríos ojos verdes Te crees un héroe No eres más que un peón Haz lo que quieras Me das asco No hubo piedad para ella Fue encerrada para siempre Nuestro héroe encerró a El Isime Para siempre en una prisión mágica Tiene toda la eternidad Para reflexionar sobre sus actos Y lamentarlos Pero seguramente se vuelva más fría El héroe sin embargo Al tomar una posición moral Notó como sus defensas Se fortalecen ligeramente ¿Has ganado el beneficio en Carcelar? Restaurar un 5% de la salud máxima Cada turno Not bad, tío Pero me quedo con la intriga De cómo acceder a esa zona De verdad, eh No sé cómo acceder ahí Voy a dar la vuelta Es que no quiero dejar nada atrás, tío De verdad Me da mucha pena Tener que dejar eso atrás Por aquí no hay nada, ¿vale? Por aquí ya fuimos Y tampoco hay nada No hay caminos aquí ¿Veis? Es que no hay caminos Ah, ¿por arriba? Ey, por arriba parece que hay un camino No lo vi Vale, eh Confirmamos Soy imbécil Ahí arriba Vale Ah, el sarcófago ¿Os acordáis? Piezas corre Soy gilipollas Soy gilipollas totalmente Piezas Este era el tipo que estaba atrapado Que como que despertaba Ah, ¿ya no me deja interactuar con él? Pues nada Vamos por aquí Impenetrable Uno de cuatro Sin comunicación Entrada de diario 1024 Mi unidad ha sido asignada a la fortaleza Han pasado seis semanas Desde nuestra última comunicación Con la dotación básica que hay allí Y tenemos la misión de averiguar por qué Merek cree que es una pérdida de tiempo En el momento en que se secó la última gota de maná También lo hizo el interés del rey Vanzelor Por la fortaleza Dice ¿Por qué si no iba el rey A retirar a tantos de los hombres apostados allí? En todo caso Debemos determinar qué ha pasado Una entrada de erudito De kickstarter Una entrada de erudito De kickstarter ¿Este juego fue financiado con kickstarter? Eso parece, ¿no? Qué guay Me alegro mucho Es un juegazo, la verdad Seguro que se lo merecía Digo seguro que se lo merecía Porque estoy en el principio del juego todavía Y me está encantando Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Disparo disperso, yo creo ¿No? Porque me curo tanto Ah, cada turno Y por cada batalla, ¿no? Está rotísimo ese poder, eh Hostia, pues ese poder Habría estado genial para el boss Que supongo que habrá un boss Eso me ha dolido, coño Qué guapo Como se curan, tío Voy a llegar con... Con otro nivel O sea, voy a subir ahora en breve Retales, piezas y oro Qué pena, coño Qué poco No hay nada más No tiene pinta de que haya nada más, ¿no? Me siento bichota Sin salir del bloque Pero al menos ya lo tenemos explorado Perfecto Me quedan cinco salas más Dios, las mazmorras son enormes Por ahí ya fui Vale, siguiente sala Uh, otro templo de estos Vámonos Santorio de la salud Recibe la salud en combate Tenía que haberlo guardado Hasta que se me fuera Coño, ¿qué haces, loco? Bueno, no le he dado Con lo que tenía que darle He malgastado el santuario, tío Pero pensé que iba a ser Un buffo distinto Y los iba a stackear Pero resulta que no My bad Y da súper poco El golem, ¿eh? Hace bloqueado golpe vampírico Dos puntos de ventaja A ver, dos puntitos de ventaja Vámonos A ver, ventajas Tiene dos puntos más Por lo que le puedo dar Empieza la batalla Con 10 puntos de poleta Durante una acción Vale, me gusta eso ¿Y qué es el golpe vampírico? Inflige daño mágico A todos los enemigos Restore con medición de salud Porque hay enemigos que están sangrando Ah, vale Tienes que meterle primero el aguijón Retales, piezas A la cercana de la fuente Se oye una voz incorpórea ¿Quieres oír un acertijo? Pregunta Inspección a la fuente Escuchadlo Escuchadlo ¿Qué es suave como una pluma? Puedo atravesar la roca Y siempre elige el camino más fácil Suave como una pluma Será el aire The voice groans in disapproval ¿Cómo? ¿Agua? Te das cuenta de que no era la fuente Sino un pez de colores Quien te ha estado haciendo preguntas Todo este tiempo Veo una gran agitación en tu futuro Te dice Necesitas toda la ayuda que puedas conseguir Sales ganando de tu vista Se abre la puerta cercana Observar como nada Los peces pasivos en tus sentidos Y tranquiliza tu mente Ay, mira Tesoro Pedazo de cofre, coño Retales, piezas ¿Ya está? Qué mierda Recompensa, coño Toma Entro con celeridad Ey, porque la celeridad Solo han ganado dos de mis personajes El golem no la ha ganado Más celeridad Es taqueada Además, eh 23% y 10% Bobo, no Se puede usar habilidades Y todo, ¿no? Ah, no Mierda Voy súper fuerte ¿Valdrá la pena la recompensa legendaria? Dos ventajas, dos ventajas Puño de Gaia Puñetazo de protección Ey, guantes noqueadores Mierda Me lo he vuelto a gastar sin querer A ver A ver si son mejores Son mejores que los míos Ah, porque son azules Estos guantes pegan fuerte Ok Son mejores porque son azules Vámonos Y tienen dos ventajas más Puedo darle No puedo darle nada aquí Ah, puedo darle uno de estos Defensa en cuatro Y evasión un tanto No Represión de crítica, supongo Y calibreto también, ¿no? Sí De hecho, calibreto puedo darle Celeridad Poder de las sanaciones ¿No? O celeridad Celeridad mejor, yo creo El libro de las historias no escritas Uno de dos Se creía que el avanzado de hierro Era impenetrable Pero creo que habría encontrado una entrada Mi investigación sobre la transformación De estructuras enteras En simples casitas de muñecas Para niños continúa Cuando solucione este problema El lugar será nuestro Espero que nadie descubra Este plan brillante Antes de tiempo Padojas, retales No sé qué Mineral No sé cuánto Hasta el último hombre Entra el diario 1027 Hemos encontrado respuestas Y son inquietantes Puede que el rey haya perdido el interés Por este lugar Pero los bandidos no Nos tendrán una emboscada Y los supervivientes Nos vemos obligados A escabullirnos por la fortaleza Como ratas acosadas por gatos Me temo que no duraré mucho más Mientras escribo esto Oigo las pisadas de los bandidos Que pasan junto a mí El covo oculta Más cerca Cada vez más cerca Me alivia saber Que he servido a mi rey Sin vacilaciones El resto del diario Está se picado en sangre Vale, ¿habrá algo por aquí? Hay un camino por aquí también Coño Ay, este tonto no le vi Se te va a reventar, bobo Salda el sigilo Anda Provocación ¿No te veo empírico o no? Cuatro de vida ¿En serio? A tu casa 25 de experiencia Qué poco Hombre, ya empiezan a darme Súper poquito, en verdad Mira, hay dos tíos más ahí Vale, puedo hacer Puedo hacer esto Porque es una habilidad rápida Puño de Gaia Mi frente en T-Dine Aplica Garra de Gaia Cualquier aliada Que ataque a un objetivo Con Garra de Gaia Se sanará 26 de salud Está guapo, en verdad Me ha quitado un montón Pesado con el veneno Tío Ah, tiene que usar a Guijón Vale, tú Habilidad O la sanadora Bloquea al hombre Lanzando cápsula de mana No sé qué hace eso Otros guantes Otros guantes noqueadores Y me he vuelto a gastar La habilidad Botín de guerra Uno de cuatro Hay una entrada de un diario Escrita a mano en el pergamino El general Zavier Regresó anoche Del frente principal Como vino a oscuras Pocos pudieron verlo Más que para decir Que parecía estar bien Las guerras de otros lares Se han cobrado su precio En la avanzada Con las filas cada vez Más diezmadas Y nuestras prácticas defensivas Cada vez más laxas Ni siquiera sé Si Ravenhard Se molestó en hacer Su petrilla anoche Siempre ha parecido Un poco el gasán Eso cambiará con Zavier Rondando de nuevo Por los salones Carlos Vale, se han venido cositas, ¿no? Tenemos camino para allá Pero tenemos uno Por aquí Voy primero a este de aquí Vamos a limpiar esta zona Primero Son súper grandes Las mazmorras Joder Tampoco que les ha afectado ¿No? Ya estripadores blindados Estos pegan que flipas Se va muy atrás Se va muy a atrás Aturdidos pierden el turno ¿No? Destripar y choque ¿Le matará? Vale Uno menos Ciento y pico, ¿eh? La virgen Vale, pero me da igual Porque hago así Me curo No queda Uy Tienen muchísima defensa Estos bichos, ¿eh? Lanzando choque Eso es otra carga más Estaría bien saber A quién lo va a hacer ¿Sabes? Poder ver hacia quién va a chocar Contra ella Lo mismo La sanadora a ella Puñetazo Otro choque más Joder, tío Déjame recuperarme Si la acabo de curar Coño Mátala Ahí va Mátale Ya le tiraron a poti Si es necesario ¿Me ha dado un objeto épico? Creo que para él, además Hostia Pero pierdo todo, coño Ah, es de nivel 3 Con placas de los mechas Encontradas en la avanzada de hierro Para emplazar las piezas viejas Y maltrachas de la armadura Original de Calibreto Gano daño extra Pero pierdo todo lo demás Pierdo muchísima vida Vigor Qué pena, tío Porque es legendaria No se puede usar Cuando hay enemigos cerca Inpretrable Ha sido un desastre Desde el momento en que pisamos Esta condenada isla Nos ha persigido el desastre Primero vino la borrasca Arrepentina que empezó a soplar Tras el desembarco Casi destroza las naves Contra la costa rocosa Luego descubrimos Que la mayor parte De nuestras raciones Estaban echadas a perder Por las ratas Es como si los propios dioses Estuvieran en nuestra contra La búsqueda de respuestas En la avanzada Ha gozado de un fracaso similar ¿Cómo podría nadie Y orientarse en estas malditas catacumbas? Igual me tuve que haber curado, ¿no? Mierda, pues igual me tuve que haber curado ¿Puedo curar a algún compañero? Sí, voy a curarla a ella Uy, como se está cebando con él Después tiene que tirar una potia a él, ¿eh? Tío, deja de atacarle a él Pobrecito Uy, de cómo le han puesto, ¿eh? Cómo le han puesto, chaval Y encima creo que viene otro combate Porque había una bola de rayos de estas ¿No? Pociones, tío Voy a tener que curarla, ¿eh? Una poción un poquito pocha Pero bueno Pero por favor Pero por favor El joystick, tío Cinco de oro, ¿en serio? Solo eso Botella Oro ¿Está huyendo de mí? ¿No es un enemigo? ¿Cómo le alcanzo? Piedra de topógrafo agrietada Has atrapado un topógrafo ¿Qué es eso, tío? Una piedrecita agrietada Capaz de registrar datos En contra de uno de los robots sentinelas Usados por los bandidos Para explorar zonas Has recuperado todo lo que necesitas de ella Pero un coleccionista Podría considerarla valiosa Me marca algo, ¿eh? Un interrogante Una exclamación Como una zeta Me está marcando Como una especie de zeta Pero ya Ya lo he cogido todo ahí No sé si me estaré dejando algo Pero bueno Hay una entrada En un diario Escrito a mano en el pergamino Otros soldados Han estado hablando Sobre el general Desde su regreso Comentando que está distinto Yo aún no lo he visto en persona Pero no saben lo mismo que yo Lo que las guerras De verdad Le hace a un hombre Con el tiempo Aquí hemos visto algo de acción Pero siempre ha sido seguro Por comparación La avanzada de hierro Ha crecido tanto Con los años Que aunque alguien Atravesara las murallas Exteriores Se perdería un interior En su interior Demonios A mí nunca me parece igual Dos veces Y llevo aquí una década Quizás solo sea El principio de la locura Aún así No puedo culpar a Javier Por estar distinto Si es que lo está No después de lo que Seguramente habrá sufrido En cualquier caso No pienso averiguarlo personalmente Mantendré las distancias Eh, hay un boss ahí, ¿eh? Tiene pinta de voz Porque hay exclamaciones ahí Gente, si ya lo he cogido todo Alto ahí No pasaréis de aquí Esto puede terminar ya Si nos dicen Donde están nuestros amigos Muertos Sin duda Si no, lo estarán Cuando os matemos No deberías haber venido aquí Forasteros ¿Qué es eso? He matado 10 como tú Uh, la música, papi Qué guapa la música, tío Qué favor de la naturaleza Es una basura, tío Vale, golpe de Gaia Para curarnos contra él Muerto Golpe de Scorpion Habrá que ir a por este tío, ¿no? Que es el jodido Bueno, tampoco me ha hecho tanto daño Se muere con el sangrado Listo Buen combate, chavales Hemos noqueado al del centro Y no nos han ni atacado Guerrera explorador del valle A ver Pierdo daño Pero gano vida Vigor No quiero perder daño, tío ¿Puedo bajar por aquí? No Vale, ha sido una zona fácil Aquí no sé qué habrá Otro taller Dios, qué mal está el joystick, tío Hierbas, polvo Piezas Joder, cuántos enemigos, ¿no? Puedo hacer potis Esto le da muchísimo a calibreto Pero claro, no tengo para hacerlo Nada, no voy a hacer nada Joder, cuántos enemigos, chaval Vale, entro con celeridad Y... Vamos a por el blindado, ¿no? Es que el blindado pega que flipas Esto es muy lento Voy a hacer la ola de rabia Y ola sanadora Y... Yo qué sé Dios Estoy muy tocado, eh Estoy súper tocado Voy a tener que curarme de alguna forma Casi me lo mata, tío Porque hay enemigos que están sangrando Claro No sé vacunar Porque no están sangrando Creo que tengo que meter aquí Ponme todos los enemigos y usar eso Va a ser la buena táctica ¿Sabes? Vale, creo que debería estar también una poti En calibreto Vale, estaría perfecto ahora, ¿no? Can Sansi El tomo se llenó de páginas en blanco Hasta la última El gran guerrero Can Sansi Blandía una espada brutal Fabricada de imitación De las armas de los Lyselots A los que se enfrentaba en batalla Tras muchos años de servicio El rey se retiró Y guardó el botín Y las armas que había reunido Tan valiente como astuto Colocó cofres falsos Alrededor del suyo Con la esperanza De confundir a los saqueadores Esto no me gusta Está claro que es una trampa ¿El tomo? Quizá deberíamos leerlo Sí, sería lo mejor Espérate Colocó cofres falsos Alrededor del suyo Con la esperanza De confundir a los saqueadores Es que a ver A mí lo único Que me dice eso ¿Cómo sé yo cuál es falso, tío? A simple vista No se puede saber, ¿no? Alrededor Puedo Si lo entiendo de forma literal Alrededor es A la izquierda y a la derecha ¿Sabes? El del centro es el bueno Pues no era, ¿no? No era el bueno, ¿no? Elemental de tesoro Este grupo está bajo mi protección No le das daño ¿Cuánto vida tendrá este cabrón? Dios bendito Cuánto daño Espérate ¿Por cuánto tiempo? Provocación Vale Pues defiéndete Tanqueale a muerte Veneno al impactar Veneno al impactar Voy a curarla Aquí pongo otra vez Cuarenta y seis Defiéndete Ah, máximo tres stacks Aguanta Aguanta y aguanta Bueno, puedes pegarle Lo que me ha costado matarlo Guerrera explorador del valle A ver Me da de todo Pero me quita ocho No hay igual Es la polla Pues no sé cuál es el auténtico Tío La verdad No tengo ni idea Este es como más grande ¿No? Que el otro Puede ser Retal está Guerrera de avanzada Toque de naturaleza Toque de naturaleza Épico Es la misma No sé cómo podía haber adivinado Cuál era cuál ¿Sabes? Cómo podía haber adivinado Cuál era el auténtico Tío Es lo que no sé Habría alguna pista Seguro Pero Qué buena Gully ¿No? Lo que tanquea Chaval Qué largo el episodio 57 minutos Tío Tengo que sacar a mi perra Ahora Tengo que sacar a mi perra A pasear A pasar A mi área Eso Por eso estoy mirando Todo el rato El reloj Destripador Venga Una pelea rápida Por favor ¿Qué es eso? Ah, vale Voy a tocar a ella Pum En las tripas Pum Podré curarme en el boss O sea, me refiero Habrá algo que me curara entero 21 solo, eh Con toda la defensa Quizá el cristal ese Me cure entero Qué pena, tío Habría estado bien Subir de nivel ¿Sabes? What? Frasco de sanación Mineral Vale Habitación final, chicos Me queda otra sanación, eh Sanar y restaurar todo el maná Solo se puede usar una vez Joder, tío Dale Por final, eh Hostia Cuanta peña, tú Es una oleada, ¿no? ¡Deprisa! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Llévaselo a la cepa! ¡No me lo digas dos veces! ¡Cobardes! ¿Qué es eso? Malas noticias Preparaos ¡Qué guapo! Engendro de espadas Esta actitud me parece especialmente peligrosa No podemos refrenarnos Vamos allá Vale, vale Vamos allá, coño Nivel 1 de ráfaga ¿Qué es eso? Ráfaga Al atacar, sanar y recibir daño Se llena la barra ráfaga del grupo Una vez acumulada una carga completa de ráfaga Cualquiera de tus héroes puede gastar la carga Por utilizar su habilidad de ráfaga exclusiva Asalto escudado Otorga se metió de escudo de daño a todo el grupo Mientras el objetivo está escudado Su poder de ataque aumenta un 10% ¡Qué guapo! No, pero vas a hacer provocación Vas a tanquear tú ¿Vale? Y tú vas a ser aguijón Y tú vas a ser puño de gaya ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale el daño? Defiéndete reina Vale, ¿cuál es tu ráfaga? Inflige casi 100 de daño y perforación Y hace que el objetivo es sangre Lo que inflige 49 de daño Entonces tú ignorando la mitigación de daño Vámonos Hazlo tú, hazlo tú ¡Qué guapo! Tú vas a curarla Tú vas a curarla, ¿eh? ¡Dios! Qué poco me hace, ¿eh? Con tanta defensa Defiéndete reina Tú eres la tanque Ella va a tanquear como una campeona Va a tanquear como una campeona Tío Cinco... ¡Dios! Le tiraré una poción o algo a ella, ¿eh? ¿Qué tienes? Provocación No, defiéndete Hostia, ¿me ha hecho una ráfaga? Palabras de mortal ¡Dios! ¡Cómo me da polla, cabrón! Vale, se está aguantando como una campeona, tío Tiene cuatro sangrados Eso porro, pobrecita Me está dando menos Nada, defiéndete Dale, le mato, le mato, le mato Se muere con el sangrado ¡Qué guapo, chaval! Dos puntos más de ventaja Cuatrocientos de experiencias Sable de hierro de la costa Con poder de fuego Lo que sacaron de esa cosa Era un artefacto Esto es algo más que unos bandidos Haciendo el tonto Al bandido que escapó Se le cayó esta insignia En su huida ¿Has visto alguna parecida antes? No Parece que tendremos Que hacerle a Barbadusta Al menos una visita más Pues sí Asalta la avanzada hierro Más morra completada Me han dado dos logros Isos Beginning Brave by Default Ojo oxidada roja Vale, ¿puedo salir de alguna forma? ¿Instantánea o algo? ¿Salir? Sí Qué guapo, chaval Qué combate más chulo, ¿eh? Por Dios Mira, conseguí esta Que tiene tizón Un 10% de probabilidad Al atacar de infligir 27 daños mágicos De perforación Y señalar por cada impacto Uff No es mala, ¿eh? Y la hoja oxidada roja No son malas, pero Tizón 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 Pequeña esquirla de espada Una pequeña esquirla de espada Y le invento de espadas Vibra ligeramente al tocarla Al hijo de tesoro legendario Un glorioso al hijo de tesoro El avanzada de hierro Puelvo Retazos Hierbas Botella Cañón ventilado Toque de naturaleza Más 40 Más 8 Más 24 Incorporar innovaciones De los bandidos Para mejorar la potencia de fuego Y reducir el sobrecalentamiento Vámonos Y encima un toque de naturaleza azul Vale, chavales Voy a dejarlo por aquí Guardar y salir Que tengo que sacar a la perra Espero que os haya gustado Porque ha sido un capitulazo Me está encantado este juego Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.